Fue un momento inolvidable, cuando joven se sueña con esto, de conquistar títulos con la selección, y bueno, tuve la felicidad de ser capitán, de levantar el trofeo del campeón, y esto jamás voy a olvidar. Y es una competición muy importante porque está muy cerca del mundial, y todos los jugadores que ganan esta competición saben que están a un paso del mundial. Entonces esta competición es de extrema importancia para los jugadores que pueden participar. Señor, también le quisiera preguntar, I want to ask you.